Muy buenas a todos, soy Juan Don Seix y hoy vamos a hablar del tercer vídeo ya de filtraciones de camisetas de fútbol para la próxima temporada 22-23. Hemos hablado ya de Barcelona y de Atlético de Madrid, hemos hablado de Inter y de Juventus y ahora cogemos el avión, nos vamos a Gran Bretaña para hablar de Chelsea, de Tottenham y de Liverpool. Si te gustan esta clase de vídeos, un buen like, una suscripción que está muy cerquita de los 10.000 y ponme en comentarios qué piensas de estas camisetas. Como siempre digo, son filtraciones, no hay nada oficial, cuando vayan saliendo las camisetas os daré las fuentes, normalmente suelen ser fiables, pero todavía no son oficiales. No hay nada oficial, así que tranquilidad y no os creáis que estas camisetas van a ser 100% las verdaderas porque puede ser que haya pequeños cambios o directamente grandes cambios de cara a las camisetas que sean oficiales. Dicho esto, comenzamos. Y comenzamos hablando de la primera camiseta del Chelsea, la que puede ser la primera camiseta del Chelsea para el próximo año, que en este caso nos las traen tanto fútbol como gol de Sergio. Os dejaré en la descripción tanto el canal de Sergio, que tiene un canal de YouTube que está bastante guay sobre filtraciones, noticias, información de camisetas, está muy muy bien. Y también la página de Fútbol y Fútbol Headline, que es de donde yo recopilo toda esa información y de hecho creo que la foto, lo que es el diseño en sí de la camiseta del Chelsea que estáis viendo, lo ha hecho Fútbol Headline. Como siempre me gusta mirar las camisetas en el móvil, así que si miro a pantalla pues ya sabéis por qué es. Vemos una camiseta que, bueno, tampoco es la máxima innovación del mundo, mantiene el azul que suele vestir el Chelsea. Es verdad que yo creo que la última camiseta del año pasado era un azul un poquito más vivo, por lo menos en comparación a lo que yo veo en esta foto. Luego igual cuando yo la vea en persona esta foto, si realmente acaba saliendo, pues es un azul parecido. Y sí que hay muchísimo, pero muchísimo cambio. Recordad la camiseta del año pasado del Chelsea, que era muy extravagante, por así decirlo. Estaba un poquito sobrecargada, ese patrón con motivo retro. Pero, y claro, ahora pasamos a esto y se queda un poco simple. Es verdad que el cuello sí que mola bastante con esos detalles en azul, que exactamente todavía no sé qué quieren decir. Veremos si realmente acaba siendo esta camiseta la oficial que dice Nike sobre esta camiseta, la interpretación que le dan a esos detalles en azul. Y el resto la verdad es que es muy muy normalito. Es verdad que los puños, si os fijáis, sí que tienen como un corte, ¿vale? Esto también, yo no sé hasta qué punto es porque el mock-up que tiene Footage Lane para hacer las camisetas es así. O porque realmente en la camiseta oficial, o sea, la camiseta filtrada, sí que puede ser que hay un corte entre lo que es la manga y el puño. Aún así es el mismo color. Y luego en Nike, la publicidad del 3 y el escudo del Chelsea en blanco con su color característico normal. Así que bueno, primera camiseta, un pelín básica. Yo sinceramente me quedaría antes con la de este último año. Pero es verdad que mola también que veamos una evolución en camisetas conforme pasan los años, ¿no? Venimos de un diseño un poco sobrecargado, pues hará un diseño un poquito más simple, más retro. Y vamos a ver qué nos deparará la siguiente temporada. Y también veremos si esta camiseta termina siendo oficial. Porque vuelvo a decir que este momento es solo una filtración. Continuamos ahora por la segunda. En este caso no tenemos un diseño con un mock-up UI. No vemos una camiseta que podría asimilarse más a lo que luego lancé Nike hoy y demás. Únicamente vemos un diseño, el concepto, que de nuevo filtran off football y gol de Sergio. En este caso vemos una camiseta en blanco con esos detalles que antes veíamos en el cuello, en azul. En la primera camiseta, ahora los vemos en esta, en esas líneas horizontales que van ocupando toda la parte central de la equipación. La verdad es que me gusta mucho ese tono de azul, ese tono cian. De hecho, si os dais cuenta en la foto que estáis viendo, es un tono de azul parecido al que yo estoy utilizando en mi canal. Aparte del negro y el blanco, utilizo mucho ese azul cian. Me gusta bastante. Es verdad que el blanco, quizá no tanto. Quiero ver cómo se quedaría la camiseta finalmente. O sea, cuál sería el resultado final. Y eso si esto termina siendo oficial. Porque es verdad que de vez en cuando vemos camisetas del Chelsea en blanco y a mí nunca me terminan de convencer del todo. Siempre les falta algo. Y en este caso, me estoy fijando que tanto cuello como mangas van únicamente en blanco. Quiero ver cómo queda el tema de esas líneas horizontales en azul. Pero, no sé, no sé, a mí no te creas que me termina de gustar tanto. Y eso que me iba del año pasado el Chelsea en amarillo tampoco es que fuese de mis favoritas. Pero esta y el 3, tío, rompe bastante porque coincide con la línea. No sé, luego vemos también que los pantones van en blanco. Y las medias van en azul oscuro. Azul oscuro o negro. No sé exactamente muy bien qué es. Posiblemente sea negro y en la foto no se ve guay. Por lo que parece aquí, el escudo del Chelsea, es que no sé si va en su color normal, en azul o en negro. Puede ser que vaya monocromático en negro, lo veremos. La publicidad del 3, en teoría, en teoría, se va a mantener. Sí que es verdad que he visto algún diseño que decían que se podría cambiar. Pero, bueno, veremos. Y luego, a modo de curiosidad, os dejo por aquí también una fotillo que se ha filtrado de lo que puede ser la tercera camiseta del Chelsea. Esta, como todavía no ha habido tantas fuentes fiables que hayan hablado de ella, pues tampoco la quiero meter aquí. Pero, bueno, por si acaso yo te la enseño. Aunque, bueno, te tengo que decir. Si estas camisetas, las 3 que te acabo de enseñar, acaban saliendo a la luz, para mí habrá sido un downgrade, en el sentido de que, para mí, Nike hizo mejores diseños el año pasado, es decir, la temporada 21-22, esta que estamos viendo actualmente, que la siguiente. Pero, bueno, vuelvo a repetir que, igual, esto únicamente son diseños que finalmente no salen a la luz, o que hay pequeños cambios que hacen que las camisetas me gusten más, o que las camisetas luego en persona me gustan más. En cualquier caso, dime tú qué piensas de estas camisetas que hay muchos han filtrado del Chelsea para la próxima temporada. Vamos ahora con el Liverpool. Ha habido muchísimo, pero muchísimo jaleo con el Liverpool, y ahora te lo explicaré. Primero vamos a hablar de la primera camiseta que ha filtrado O'Football, en este caso, y fue que le han hecho el diseño. Y es una camiseta bastante, bastante normalita, con el nuevo template que hace Nike, que ya lo vimos en la Juve, que ya lo vimos en el Inter, con esa especie como de semicírculo a la altura del pecho, que a mí me recordaba bastante al Condivo 20, que es el que hace Adidas. Pero bueno, a mí por ejemplo en el Inter y en el Barça me gustaba, sobre todo en el Barça, me encantaba. En el caso del Liverpool, bueno, al final, tanto la parte frontal de la camiseta como la parte de las mangas, es roja, es granate, no hay mucha diferencia. Es verdad que se pasa un granate un poquito más oscuro de lo que veníamos viendo con Nike, pero aún así, creo que la camiseta se queda un pelín simple, ¿no? En cuanto a que vemos que ni cuello ni puños van aprovechados, únicamente vemos el Nike, vemos el escudo del Liverpool y la publicidad en rojo. Al final, sería, según lo que estamos viendo aquí, según esa filtración, una camiseta entera en rojo con detalles en blanco, como veníamos viendo, por ejemplo, en New Balance, ¿no? Que se solía utilizar esta camiseta un poquito más granate. Entonces, bueno, yo tenía muchas ganas de que el Liverpool cambiase a Nike. La primera camiseta que hizo, la de la temporada 2021, yo la tengo, de hecho te dejo por aquí la review, me gustó bastante. Esta última de la temporada 2021-2022 no está mal, para mí no es de mis favoritas, evidentemente, pero creo que, bueno, no es un mal diseño y esta para mí sí que se queda un pelín simple, ¿no? Pero veremos, de momento, lo que os digo, no tenemos ni una foto en un mock-up, o sea, al final estamos viendo un concepto muy, muy básico, es una filtración todavía que está un porcentaje muy bajo, así que veremos si finalmente termina siendo verdad, en caso de que lo sea para mí, como digo, un pelín simple. Paramos ahora con lo que sería la tercera camiseta, que en su momento se anunció como la segunda y que han filtrado diferentes páginas. Se me había olvidado decirlo, disculpadme, disculpadme. Bueno, quien había filtrado la camiseta de Liverpool era la cuenta de Twitter Fulmler Rauk. No sé cómo se pronuncia, tío, tenéis en la descripción el edad directo a su Twitter, para seguirles que por lo visto son unas máquinas, han filtrado ellos tanto la primera como la tercera equipación, que en teoría iba a ser la segunda. Han salido varias filtraciones de esta segunda camiseta y lo que parece que sí que va a ser verdad, porque, vuelvo a repetir, hay varias fuentes, es que en Nike el escudo de Liverpool y la publicidad van a ir en rojo y que la camiseta va a tener un color como verde oscuro, rollo verde militar o negro oscuro. O sea, va a ser oscura, la camiseta va a ser oscura y se supone que va a tener este efecto iridistiente, que ya hemos visto, por ejemplo, en camisetas del Barça este año con el escudo y con el Nike, que hemos visto también en la camiseta del City, que te dejo por aquí, que yo tengo, pues quieren meterle este efecto, pero en lugar del escudo a toda la equipación. Y para mí queda muy psicodélica, la verdad. Ahora, te tengo que decir, sí que es verdad que aplaudo que Nike inove en la tercera equipación, me gusta esta innovación, pero a mí no me gusta, es una camiseta que yo creo que no me va a comprar. Quiero verla en persona, bueno, primero quiero ver si se termina siendo oficial y segundo, una vez se haga oficial, quiero ver cómo es en persona, básicamente. Si me gusta, si no me gusta. Me sale la sonrisa de malvado porque es que no me convence para nada. O sea, lo que yo veo aquí es, me da hasta dolor de cabeza. Creo que el escudo de Liverpool, la publicidad del propio Nike no sale muy bien. Claro, al final han utilizado el rojo, yo no sé cómo hubiese quedado esto en cualquier otro color, porque es muy difícil meterle un buen color que llame la atención a esta base que meten. Luego los puños y el cuello yo creo que sí que podrían haber utilizado quizá un poquito de rojo. Pero bueno, este de momento, como digo, es una filtración de la página que os he dicho, que no voy a repetir, también Futigelayla lo ha dicho, no sé si ofuedo también está metido. De todas formas, a lo largo de esta explicación que os estoy dando, habréis visto diferentes diseños que se han ido filtrando de diferentes páginas. Por lo que parece que esta equipación sí que va a ver la luz, aunque va a ser un diseño muy, muy similar con estas sondas así, este efecto como psicodelia, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y parece ser que sí que va a ser verdad por la gran cantidad de gente que lo ha filtrado. Veremos si luego Nike decide retroceder. Yo creo que no, yo creo que no. Y que finalmente será la tercera equipación. Ojo, igual luego en la segunda, en cualquier caso parece que esta camiseta sí que tiene muchas papeleas para salir adelante. Y quiero saber qué piensas tú de ella. Yo ya te he dicho mi opinión, a mí la verdad no me entusiasma mucho. Lo que sí que me entusiasma es que te suscribas al canal, que estamos muy cerquita, muy cerquita de los 10.000. Y me gustaría llegar cuanto antes. También si puedes dejar un like y suscribirte, o sea, y activar la campanita, perdona, y ponerme en comentarios qué piensas de las camisetas, pues genial. Pero sobre todo, porfa, si puedes suscribir y pasar este vídeo o el canal a amigos, a familiares, sería increíble. Ahora sí que sí, vamos con las últimas, las dos del Tottenham. Vamos con las dos del Tottenham, que las ha filtrado, si no me equivoco, Footy Headline. Y la verdad, bueno, igual de Sergio de Fútbol, están siempre los tres ahí trabajando conjuntamente, porque uno descubre una cosa, otro hace un mock-up, otro confirma la información porque también han llegado pequeños rumores. El caso es que, bueno, tenemos estas tres fuentes, fútbol, perdón, gol de Sergio y Footy Headline, para ver esta camiseta del Tottenham, que para mí se ve muy, muy, muy bonita. De las mejores camisetas, yo creo, del Tottenham que he visto, por lo menos las 10 últimas que hicimos, es de las que más me gusta, si esta la incluyésemos después. Me gusta mucho el tema del amarillo o verde, como lo queréis ver, en el tema del cuello y de los puños. Luego, además, si os fijáis, dentro del cuello aparece una tira con la palabra Spurs en, bueno, pues, en diferentes formas, ¿no? Como con todo el color en las letras, luego con solo el contorno y demás. Además, está bastante bien, si os fijáis, se mantiene también ese efecto, ese template, mejor dicho, que Nike está implementando para la temporada 22-23, ese corte semicircular, lo vemos que justo por el cuello pasa y demás. Es verdad que, de nuevo, pasa como con el Liverpool, la parte frontal va al blanco, las mangas también, y no se nota tanto, pero sí que lo vamos a ver. Y luego os digo, es una camiseta que, a ver, tampoco es el diseño más exclusivo o que tiene muchas cosas de la historia del Tottenham, o de la historia del norte de Londres, donde se sitúa el Tottenham y demás, pero sí que me gusta el juego de las mangas y de los puños. Creo que, por lo menos, aporta a la camiseta. El resto, bueno, pues el Nike, el Skull Tottenham en sus colores habituales, la publicidad de Aya también en rojo, su color habitual, y una camiseta que, yo te digo, de todas las que me gusta hasta ahora, a mí es la que más me entusiasma, la que más me gusta, y puede ser que si esta camiseta sea la Lode, me la compre y sea la primera camiseta del Tottenham que tengo en mi armario, que de momento no tengo ninguna, y esta yo creo que estaría bastante, bastante bien. Vamos a la última camiseta, donde sí que se ve un cambio brutalísimo con respecto a la segunda equipación del año pasado, que hizo Nike, ya te dejo en pantalla, una camiseta rompedora, que incluso hubo blogs como la casaca que metió como la camiseta más importante, incluso la mejor de 2021. A mí, ya sabéis, que no me gustó nada y que prefiero esta filtración que se ha hecho de nuevo, o fútbol, 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 o fútbol. Y, bueno, vemos un color como azul oscuro morado en la parte frontal, ese corte del que venimos hablando todo el vídeo de Nike, por cierto, las tres camisetas de las que hablamos, los tres equipos de Nike, la parte de las mangas en negro, y luego la parte del cuello haciendo como una especie de M en amarillo. Desde luego es raro. Me encanta, por cierto, que el escudo del Tottenham, el Nike y el Aya vayan todo alineado al centro, creo que era brutal. El Aya en blanco le da también ese toque que no rompe, porque el rojo hubiese quedado mejor. Aunque también tengo que decir que el Nike parece que es una tilde, ¿no? Parece que está acentuando la palabra I, bueno, la letra I de AIA. Esto es una opinión mía. Pero me gusta cómo queda. Es verdad que, a ver, vista así, sin el tema de los pliegues, de las sombras y demás, parece una camiseta de entrenamiento, porque se ve muy básica en el mock-up que emplea Footage Line, pero cuando veamos en persona yo creo que es una camiseta que puede molar bastante. Y de momento a mí el Tottenham es el equipo que más me está ilusionando de estos nuevos diseños. Es verdad que el Barça, por ejemplo, también tiene una equipación muy, muy bonita. Bueno, las tres. Incluso te dejo por aquí el vídeo, las tres eran bastante guays. La del Inter no estaba tan poco mal, la de la LV tenía sus cositas. Pero de este vídeo, sin lugar a dudas, me quedo con las dos del Tottenham. Para mí, las mejores. Tú ponme en comentarios que te parece que estaré encantado de leerte. Y también estaré encantado, por supuesto, de que haces un like, de que te suscribas. Además, sé que soy pesado, pero estamos muy cerquita de los 10K y para mí sería importante llegar cuanto antes. Por aquí te voy a dejar la lista de reproducción a las nuevas camisetas. Bueno, mejor dicho, a las filtraciones de las posibles nuevas camisetas que se están filtrando para la temporada 22-23. Hemos hablado ya de varios equipos, así que chequéalo. Te dejo mi Instagram por aquí, jugándose y rígate, donde hago contenido exclusivo y donde me puedes comentar cualquier cosita de forma más privada. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo y mañana nos veremos en un nuevo. Adiós.